Esta pieza como se llama? Aislador Aislador Y se ocupa para las cuestiones De eléctricas, verdad? Si Aislador Y que función tiene un aislador, sabe? No Bueno Ahorita lo que esta usted haciendo Que es? Que significa? Estoy quitando la rebaba Quitando la rebaba Todo esto, se le quita Todo esto Tiene que ser de forma individual en cada aislador Si Lo mismo Mechizamos La sore buena Y ya? No No Hola Gracias Gracias ¿Vamos? Gracias